Me acordé de algo Al ver un CAI de policía pensamos en denuncias Pero esta no es la situación ¿Recuerdan que desde Noticeñales les invitamos a compartirnos cómo está la situación en el contexto educativo frente a la contratación de modelos e intérpretes? Les solicitamos que nos envíen sus videos grabados de forma horizontal donde hagan su denuncia Sobre el retraso en la contratación y si estos no cumplen con el perfil idóneo Para realizar el envío deben ingresar a la web de Fenascall, desplegar la pestaña contacto y seleccionar Fenascall en las regiones y allí cargar el video Apresúrense, al ustedes enviarnos esta información podremos iniciar la gestión y hacer incidencia Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!